Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans Esta noche, narración de Arthur Gordon Pym Primera parte Esta Cuando hace algunos meses Regresé a los Estados Unidos Después de las extraordinarias aventuras por los mares del sur Y por otras zonas cuyo relato encontraréis en las páginas que sigue La casualidad me puso en contacto Con unos caballeros de Richmond, Virginia Quienes se interesaron sobremanera Por mis datos sobre los territorios que había visitado Me pidieron Pues ya lo consideraban un deber por parte mía Que publicara mi relato Diversas razones Unas de índole puramente personal Otras de distinto carácter Me impedían acceder a la petición de mis nuevos amigos Una de las consideraciones Que me detenían Era el no haber llevado un diario Durante la mayor parte del tiempo de nuestro viaje Lo que me hacía temer La imposibilidad de recordar de memoria Los suficientes detalles Y con la necesaria coherencia Para transmitir al menos La apariencia De la verdad de lo sucedido Suprimiendo solamente Las naturales e inevitables exageraciones De quien ha vivido Acontecimientos capaces De excitar Violentamente su imaginación Otra razón Estaban los incidentes que debía contar Eran de carácter maravilloso Tanto que como carecía de pruebas Estetuando el testimonio de un individuo Y este era de raza india No podía esperar ser creído Salvo por mi familia Y por aquellos amigos que saben Que rindo culto a la verdad De siempre Lo más probable sería que El público en general Considerase lo relatado Por mi como una simple Descarada E ingeniosa ficción También Una de las principales razones Que me impedían Acceder a la petición De mis nuevos amigos Era que desconfiaba Y mucho En mis dotes En mis condiciones de escritor Entre mis amigos de Virginia A quienes tan vivamente Interesaba mi relato Sobre todo en lo que respecta Al océano Atlántico Se contaba a Mr. Poe Que había sido editor Del Souther Literary Messinger Revista mensual Publicada en Richmond Por Mr. Thomas White Mr. Poe Me aconsejó con insistencia Junto con otros Que preparara un relato completo De lo que había vivido Lo que había visto y padecido Y que confiara en la sagacidad Y en el sentido común Del público Afirmaba Razonando sus palabras Que por deficiente Que fuese mi trabajo Desde el punto de vista literario En su misma originalidad Estaba la garantía De que tendría Una gran aceptación A pesar de sus palabras No me decidí a llevar a cabo Lo que él me sugería Él y otros más Viendo que me mantenía obstinado Me propuso que le permitiese Hacer a su manera Un relato de la primera parte De mis aventuras Basándose en los hechos Que yo aportaría Y así publicarlo En el Souther Messinger Como si se tratara De una ficción No vi en esto inconveniente alguno Y accedí A condición No obstante De que mi nombre Mi nombre verdadero No apareciese Y así La presunta ficción Apareció en el Messinger En los números De enero y febrero Del año 1837 Con el fin de que Nadie dudase De que el relato Solo era producto De la imaginación Mister Poe Firmó las dos partes En el índice De la revista La acogida Que el público dispensó A Rousse A esta estratagema Me decidió emprender La compilación Y publicación Más completa De las aventuras En cuestión Consideraba El que a pesar Del ingenioso tono De ficción De las partes Editadas por el Messinger El público No se había mostrado Reacio A considerarlo verídico Tal consideración Quedaba clara En varias cartas Recibidas por Mr. Poe Saqué en conclusión Que los hechos De mi relato Eran de tal naturaleza Que contenían Pruebas evidentes De su autenticidad Por lo tanto Nada debía temer De la incredulidad Popular Dicho esto El lector Advertirá enseguida La parte Que me corresponde Como autor Quede claro Ante todo Que ningún hecho Falseó Mr. Poe En su escrito Los lectores Que no han leído Los números Del Messinger Tampoco tendrán Dificultades En notar Dónde acaban Las páginas De Mr. Poe Y dónde empiezan Las mías La diferencia De estilo Se advertirá Rápidamente Nueva York Julio De 1838 Arthur Gordon Pyn Me llamo Arthur Gordon Pyn Mi padre Era un acreditado Comerciante De efectos navales En Antucket Lugar de mi nacimiento Mi abuelo Era abogado De profesión Y contaba Con numerosa Y distinguida Clientela Tenía suerte Para todo Y especuló Con mucho éxito Con acciones Del Edganton Newbank Como entonces Se llamaba Logró Gracias a este Y otros negocios Una apreciable Fortuna Creo que Me quería más Que a nadie En el mundo Por lo que esperaba Heredar La mayor parte De su fortuna Al cumplir Ses años Me envió A la escuela Del viejo Mister Ricketts Un caballero A quien le faltaba Un brazo Famoso por sus Excéntricos modales Estando seguro Y me consta Y me consta Que tiene Muchos parientes En el cartón Su hijo Se llamaba Augustus Y era casi Dos años Mayor que yo Había viajado Junto a su padre En el ballenero John Donaldson Y no se cansaba De contar Una y otra vez Sus aventuras Por el sur Del pacífico Solía yo a menudo A casa de Augustus Donde pasaba todo el día Y a veces toda la noche Dormíamos en la misma cama Pero Augustus Me tenía despierto Hasta casi el amanecer Contándome historias De los nativos De la isla de Tinian Y de otros lugares Que había visitado En sus viajes Por lo que empecé A interesarme Por lo que decía Hasta llegar a sentir Unos enormes deseos De hacerme a la mar Poseía yo Un bote de vela Llamado Ariel Que valdría Unos 75 dólares El bote Tenía un camarote Era de cubierta corrida Con aparejos de goleta No recuerdo Su desplazamiento Pero admitía A diez personas Sin grandes apreturas En esta barca Acostumbrábamos A realizar Las mayores locuras Imaginables Y ahora Cuando pienso en ello Me parece milagroso Estar aún vivo Relataré Una de esas aventuras A modo de introducción Para una historia Más larga E importante Una noche En que la tertulia Que se celebraba En casa de Mr. Barnard Estaba más animada Que de costumbre Augustus y yo Nos encontramos Al final de la velada Un tanto embriagados Como era habitual En estos casos En vez de irme a mi casa Compartí su lecho Él se durmió De inmediato O al menos Eso me pareció Ya era cerca De la una De la madrugada Cuando finalizó La tertulia Y se durmió Sin hablar De su tema Favorito Había pasado Media hora Y estaba yo A punto De dormirme Cuando Augustus Se incorporó De repente Voto Por mis antepasados Pero ¿Qué diablos? No amigo mío No estoy dispuesto A dormir Por ningún Arthur Pyn De la cristiandad No puedo dormir Cuando sopla Un espléndido Viento del sudeste Ah, ¿no? ¿Qué quiere decir Augustus? Oh, el vino Y demasiados licores Le hacen delirar Amigo Arthur Ya Aunque pienses Que estoy borracho Te aseguro Que en mi vida He estado tan solio Me fastidia El haberme quedado Dormido Como un perro En una noche Tan hermosa Estoy decidido ¿A qué? A levantarme Vestirme Y hacerme a la mar En el bote No sé lo que me pasa Pero Siento Siento Como un estremecimiento De placer Y de excitación ¿Sabes, Augustus? ¿Qué es lo que debo saber? Tu idea Me parece La más deliciosa Y razonable Que jamás haya escuchado La verdad es que El viento Es casi huracanado Y hace mucho frío Estamos a finales de octubre Bien De acuerdo Yo tengo Tanto coraje Como tú Tampoco yo voy A seguir durmiendo Como un perro ¡Bravo! Y estoy dispuesto A divertirme Como tú Maldita sea Como el mejor Augustus Barnard de Nantucket Pues no perdamos Más tiempo Sin perder un segundo Nos vestimos Y corrimos Hacia el bote Que estaba amarrado En el muelle antiguo Junto al astillero De Panky Company Augustus Augustus Saltó al bote Y se puso A achicar Porque la embarcación Estaba casi llena De agua Después Hizamos el foque Y la vela mayor Que cogieron Viento de lleno Y nos hicimos Audazmente A la mar El viento Soplaba fresco Del sudoeste La noche Era clara Y fría Augustus Tomó el timón Y yo me senté Junto al palo Sobre el techo Del pequeño camarote Navegábamos A gran velocidad Sin cruzarnos Una sola palabra Hasta que le pregunté Y la ruta Augustus ¿Qué ruta Piensa seguir? ¿Cuándo volveremos A tierra? ¿A tierra? Yo me voy Mar adentro Tú haz lo que quieras Si quieres Regresa a casa Pero Pese a su fingida Despreocupación Está muy agitado A la luz De la luna Lo puedo ver bien Su rostro Está pálido Muy pálido Como el mármol Y tiemblan Tanto sus manos Que apenas Puedo sujetar La caña Hay algo No va bien Y yo Yo no sé Cómo gobernar Este bote Estoy a su merced A lo que Él sepa Y el viento Recia más Nos lleva lejos De la costa Me daba vergüenza Mostrar mi turbación Que procuré disimular Durante casi media hora Permanecí en silencio Pero llegó el momento En que Augustus ¿No crees que debemos Poner proa a tierra? Pues Arthur ¿Qué? Después Tenemos tiempo de sobra Ya volveremos Más tarde Esperaba esta respuesta Pero su todo de voz Y sus labios Tan lívidos Y sus rodillas Se entrechocan Con violencia Apenas Puede Sustenerse en pie Por el amor de Dios Augustus ¿Qué es lo? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Qué ocurre? Suelta la caña ¿Qué ocurre? Nada Se deja caer A la fondo del bote No ocurre nada ¿Ves? Volvemos a casa ¿No lo ves? ¿A casa? Oh señor De repente Comprendí la verdad Me abalancé sobre él Y traté de incorporarlo Estaba borracho Completamente borracho No pudiéndose Mantenerse en pie Ni hablar Ni ver Sus ojos Viciosos Al soltarlo Cayó redondo Como un tronco Al fondo De la embarcación Oh es Es evidente Que durante la velada Ha bebido demasiado Más de lo que sospeché Su comportamiento En la cama Fue el resultado De una intoxicación Alcohólica En sumo grado Un grado Que al igual Que la locura Hace capaz A la víctima De aparentar Estar sereno Pero el frío De esta noche Ha producido Su efecto natural Su energía mental Ha cedido A la influencia Del frío Y la confusa Percepción Que ha tenido Augustus De su situación Acaba de Precipitar La catástrofe Ahora se encuentra Totalmente insensible No creo que vuelva en sí Hasta pasar Unas horas Y si yo ¿Qué puedo hacer? El terror Se apodera a mí Los vapores del vino Han desaparecido Me encuentro En un estado sopor Totalmente irresoluto Más que nunca Soy incapaz De gobernar El bote Y este viento Furioso Huracanado Y la preamar Nos arrastran Hacia la muerte Una tempestad Se cierne Sobre nuestras cabezas Carecemos de bújula De víveres Y es evidente Que de continuar Revegando Perderemos de vista La tierra Antes del amanecer ¿Qué iba a hacer? Estos pensamientos Y otros muchos No menos aterradores Atravesaron mi mente Con deslumbradora rapidez Paralizándome Durante unos momentos No dejándome Hacer esfuerzo alguno El bote navegaba Con una velocidad Espelunante Con todo el trapo Al viento Sin un solo rizo En el foque O en la vela mayor Y la proa Se hundía En un mar de espuma Fue un verdadero milagro Que se mantuviera El rumbo Pues Augustus Había soltado la caña Y yo no podía Dada mi agitación Hacerme con ella Por fortuna La embarcación resistió Y poco a poco Recobré en parte Mi presencia de espíritu El viento Se hacía por momentos Más huracanado El cabeceo del bote Era horrible Las olas Se sucedían incesantemente Inundando la embarcación Yo estaba entumecido Casi insensible Por fin Reuniendo todo el coraje De la desesperación Me aproximé a la vela mayor Y la solté de golpe Como era de esperar Cayó volando sobre la proa Y al empaparse en el mar Arrancó el mástil Al ras del puente Este último accidente Me salvó De un naufragio inevitable Con el foque solo La barca siguió navegando Viento en popa Recibiendo Una y otra vez Las olas Que batían su cubierta Pero Me sentía aliviado Del terror De una muerte inmediata Tomé la caña Y respiré Con gran libertad Viendo que nos quedaba La última probabilidad De salvación Augustus Seguía inconsciente En el fondo del bote Y como estaba En inminente peligro De ahogarse El agua alcanzaba Caso un pie de altura Del mismo sitio Donde él había caído Me las arreglé Para levantarlo Un poco Y mantenerlo sentado Pasé una soga Alrededor de su cintura Y late a una armella Del camarote Habiendo arreglado Así las cosas Lo mejor que podía En mi estado de nerviosismo Me encomendé a Dios Y me preparé A la idea De soportar Lo que ocurriera Con toda la fortaleza De quien disponía Apenas Había tomado Esta resolución Cuando de improviso Un agudo y largo Alarido Y un unular Como el que hubieran Proferido mil demonios Pareció Enchir Toda la atmósfera Alrededor Y encima De la embarcación Nunca Mientras viva Podré olvidar El angustioso terror Que experimenté En aquel instante Se me erizaron Los cabellos La sangre Pareció Congelarse En mis venas Mi corazón Cesó totalmente De latir Y sin levantar Una sola vez Mis ojos Para reconocer El origen De mi arma Me desplomé De luces E insensible Sobre el cuerpo De mi compañero Sentido Me encontré Al recobrar El sentido En el camarote De un gran ballenero El penguin Rumbo a Nantucket Varias personas Se inclinaban Sobre mi Y Augustus Pálido Como un muerto Me frotaba Ansiosamente Las manos Cuando al fin Abrí los ojos Arthur Arthur Oh Gracias Dios Su alegría Y su exclamación De gratitud Provocaron Alternativamente Las risas Y las lágrimas De los hombres De rudo aspecto Que nos rodeaban Si no llega A ser por ustedes Pero ¿Cómo es posible Que nos hayan salvado? Me resulta Un misterio No sé Nuestro ballenero Con que lo hubiera Con que lo hubiera hecho Sobre una pluma Sin encontrar El menor obstáculo En su avance No se elevó Ni un grito Desde la cubierta De la víctima Solo un ligero roce Mezclado con el rugir Del viento Y de las aguas Cuando la frágil embarcación Rozó la quilla Rozó la quilla De su destructor Un momento antes De sumergirse Creían que Nuestro bote Estaba desmantelado Que era un simple casco Abandonado Por inútil ¿No? Cierto Y el capitán E.T.V. Block De New London Estaba dispuesto A proseguir la ruta Sin preocuparse Más del incidente Pero para suerte De ustedes Dos de los hombres Que estaban de vigías Juraron haber visto A una persona Junto al timón del bote Por lo que se habló De la posibilidad De salvarla Hubo una discusión El capitán Block Se enfureció Y después de perder La paciencia Dijo No es misión mía El vigilar Cascarones de huevo Pero capitán Cállese Henderson Soy el primer piloto Y que maldita sea Este barco No variará su derrota Por semejante tontería Que hay un hombre En peligro en el bote No es culpa mía Sino de él Comprende Puede ahogarse E irse al Capitán Sus palabras resultan Me ha indignado Y a toda la tripulación Revelan una abominable Falta de humanidad Le hablaré claro capitán Yo le ordenaré Que le es usted Un miserable digno De ser llevado a la horca Desobedezco sus órdenes Y también toda la tripulación Aunque nos cuelguen Al llegar a puerto Apártese Me sorprende Que un capitán Se quedó pálido Como un muerto ¿Y qué ocurrió? Grité corriendo Hacia Popa ¡Todo asotamento! Los hombres Todos en sus puestos Hicieron que el barco Virase en redondo En unos cinco minutos Ya Nos preguntábamos Si aún podríamos salvar Al individuo Suponiendo que realmente Estuviera a bordo De la barca Los piadosos Dirían que fuimos salvados Gracias a A la intervención De la provincia Mientras el ballenero Se mantuvo parado Ordené a Rial el bote Y salté a él Con los dos hombres Que habían asegurado Ver a alguien Al timón del bote Acabábamos de dejar El costado De su tamento La luna Seguía luciendo Esplendorosa Cuando el barco Dio un fuerte Y largo bandazo A Barlovento Pedí que reculásemos Ir hacia atrás Los hombres lo hicieron Lo más deprisa Que pudieron Pero entre tanto El barco había virado Y empezaba a avanzar Aunque todos a bordo Se esforzaban En arriar las velas Fue cuando me colgué De un cabo El primero a mi alcance Una ola gigantesca Puso entonces Al descubierto La borda contraria Del barco Casi hasta la quilla Y pudimos ver Un cuerpo humano En el bote Apareció sujeto De la más extraña De las formas Al pulido Y brillante casco Este barco Está forrado Y remachado De cobre Yo maté Como pude Henderson Después de varios Esfuerzos ineficaces Realizados entre Los bandazos Del barco Con gran riesgo De aplastar el bote Logramos soltarlo E izarlo a bordo Se diría que Uno de los pernos Del armazón Al soltarse Y abrirse Pasó a través Del cobre Detuvo su avance Cuando pasaba Por debajo Del barco Sujetándole así De un modo Extraordinario Al fondo No me enteré De nada La verdad La cabeza Del perno Le atravesó El cuello De la chaqueta Llegando a la parte Posterior de su cuello Penetró entre dos tendones Por debajo De su oreja derecha Usted no daba Señal de vida Y no hay Cirujano a bordo Pero el capitán ¿El capitán? ¿No me dijo usted? Sí, el capitán Seguramente para enmendar A nuestros ojos Su monstruosa conducta Le dedicó Los mayores cuidados Mientras tanto Yo me había alejado Una vez más Del barco Aunque el viento Soplase como un huracán Al cabo de unos minutos Encontramos los restos De la quilla del bote Y uno de mis hombres Afirmó que oía De vez en cuando Gritar a alguien Insistimos en la búsqueda Durante más de media hora El capitán nos pedía Que subiéramos al barco Pero Es verdaderamente difícil Concebir Cómo la frágil embarcación Pudo desafiar la borrasca Durante un minuto Siquiera Pero después advertí Que había sido expresamente Construida Para el servicio De pesca de la ballena Y estaba provista De compartimentos estancos A la manera De ciertas chalupas De salvamento Que existen En las costas Del país de Gales Corríamos Tal como nos decía El capitán Un peligro de muerte Después de haber Buscado inútilmente Decidimos regresar A bordo Fue cuando oímos Un grito débil Que partía De un objeto negro Que pasaba rápidamente Cerca de nosotros Perseguimos el bulto Y no tardamos En darle alcance Era el pequeño camarote Del bote Ha sido a él Atado con un cabo A los flotantes restos Estaba yo Debatiéndome Contra las olas A punto de perecer Sí Desde luego El bote Al embestirlo Nuestro ballenero Le hizo pedazos El puente Se desprendió De las cuadernas principales Por el golpe de agua Y al volver A la superficie Junto con otros pedazos De la embarcación Le arrastró a usted Mi nombre es Augustus Le arrastró consigo Salvándole así De una muerte terrible Augustus Cuando le subimos a bordo No daba señales de vida Y así durante casi una hora Pero repuesto por completo Al cabo de algún tiempo Nos habló largamente De sus sensaciones Mientras estuvo en el agua Horribles La inmersión Me hizo recobrar El conocimiento Me encontré metido De lleno En un torbellino Y con una cuerda Tres o cuatro veces Enrollada Alrededor del cuello Un instante después Sentí que ascendía Veloz Mi cabeza Chocó violentamente Con algo duro Volviendo a perder El sentido Al recobrarlo Fui dueño De mi razón Aunque estaba Muy confundido Comprendí Que algún accidente Había ocurrido Y que me encontraba En el agua Aunque podía respirar Por tener la boca Fuera de la superficie Probablemente En ese momento La cubierta avanzara Con rapidez Ante el viento Arrastrándome Claro que Mientras lograse Conservar aquella posición Era imposible Que me ahogara Pero Una ola me tiró Sobre lo que quedaba De cubierta Fue cuando grité Pidiendo socorro Momentos antes De ser descubierto Por usted Henderson Por usted Henderson Me había visto obligado A soltar las manos No podía más A causa del cansancio Caí al mar Y me consideré perdido Durante todo el tiempo De mi lucha No me había vuelto A acordar del Ariel Ni de nada Que pudiera relacionarse Con la catástrofe Un vago sentimiento De terror Y desesperación Se había apoderado De todas mis facultades Cuando fui izado A bordo de este barco Perdí el sentido Pero usted Arthur Estuvo más de una hora Entre la vida y la muerte Pero Ahora creo que Creo que ya estoy bien Gracias sobre todo A las vigorosas fricciones Que le dimos Con una franela Empapada en aceite caliente Tal como nos sugirió Su amigo que hiciéramos Sí, sí Eso les recomendé Tu herida en el cuello Es menos grave De lo que por su aspecto Se supuso Pronto estarás curado El pingüín Entró en el puerto A las nueve de la mañana Después de la mañana Después de haber capeado Uno de los vendavales Pero también los jóvenes Pero también los jóvenes Son capaces de maravillas En el arte de la simulación Y estoy convencido De que ninguno De nuestros amigos De Antúquet Sospechó que la espantosa historia Que algunos marineros Contaron en la ciudad Sobre el abordaje En alta mar De un bote Estuviera relacionada Con Augustus y yo Decían Que habían perecido Más de treinta o cuarenta hombres Augustus Siempre que hablamos De la aventura Sin dejar de estremecernos Recordaba Confieso Con toda franqueza Que jamás en mi vida Había experimentado Tal sensación de espanto Como hallándome en el Ariel En los restos del Ariel Estaba completamente ebrio Mala cosa Sin fuerzas Por suerte Lo podemos recordar Augustus Ante situaciones simples No es posible establecer Opiniones ciertas Podría suponerse Que una catástrofe Como la que acabo de contar Debería haber enfriado Mi pasión por el mar Pero no Fue al contrario Nunca experimenté Un deseo Más ardiente Por las aventuras Que agita la vida De los navegantes Pasada una semana Del terrible hecho En tan corto espacio De tiempo Se borraron De mi memoria Las imágenes tenebrosas Presentándoseme El lado vivo Y excitante De tal aventura Mis conversaciones Con Augustus Eran de día en día Más frecuentes Y de un interés creciente Mi amigo Me relataba Sus aventuras marineras Aunque ahora sospecho Que la mayoría No fueron Sino pura invención Aventuras que Contaba de tal manera Que acababan Entusiasmándome Es curioso Que consiguiera Atraer con mayor fuerza Mis sentimientos A favor de la vida Del marido Cuando describía Sus más terribles momentos De sufrimiento Y desesperación Poco me interesaba El lado brillante De sus narraciones Lo que me ilusionaban Eran los naufragios El hambre La muerte O el ser prisionero De tribus salvajes Una existencia De dolores Y de lágrimas Arrastrada Sobre alguna roca Árida y desierta En medio De un océano Desconocido Tales visiones Y deseos Son propios Según me han dicho De esa numerosa Especie humana Que constituyen Los melancólicos Pero En la época De que hablo Solo los miraba Como proféticos Atisbos De un destino Que en cierto modo Me veía obligado A cumplir A Augustus Se daba perfecta cuenta De la situación De mi espíritu Es probable Que nuestra Íntima compenetración Proviniese De aquel intercambio Parcial De nuestros caracteres Unos 18 meses Después Del desastre Del Ariel La casa Joyce y Brennenburg Una casa Relacionada Con los señores Enderville De Liverpool Se encargó De reparar Y de equipar El bergantín Grandpus ¿Y sabes Para qué? Para la caza De ballenas Excitante Augustus El Grandpus Es viejo Casi inútil Para la navegación Pese a todas Las reparaciones Que le han hecho Es viejo Su casco Sí En tal caso Augustus ¿Por qué Ha sido elegido Antes que otros Excelentes barcos De los mismos armadores? No lo sé Pero así es Ya Mi padre Ha sido encargado De su mando Y yo iré con él Oh Augustus Qué afortunado eres Y tú también Puedes serlo ¿Yo? Ahora se te presenta La ocasión De satisfacer Tus deseos De viajar Estás loco ¿Y por qué No has de viajar Tú también En el Grandpus? No No es fácil Lograrlo Mi padre No se oponía abiertamente Pero mi madre Caía en una crisis nerviosa A la sola mención De tal proyecto Era peor lo de mi abuelo De quien esperaba mucho Juró que No me dejaría Un chelín Si mencionaba Siquiera en su presencia Semejante asunto Estas dificultades No obstante En vez de venguar Mi deseo Lo avivaban Decidí partir Y cuando di a conocer Mi resolución A gustos Nos dedicamos A idear Un plan Para llevarlo a cabo Me guardé bien De decir En adelante Una palabra Cerca de mi viaje A persona Alguna De mi familia Y como me ocupaba Notoriamente Mis estudios Supusieron Que había desistido De mi proyecto Posteriormente No me han faltado Ocasiones De examinar Mi conducta En aquella ocasión Y he sentido Perplejidad Y desagrado Por mi actitud La refinada hipocresía Que puse en práctica Para la realización De mi proyecto Hipocresía Que duró Durante un largo Espacio de tiempo Fue la norma De mis palabras Y acciones No pude hacérmela Soportable A mi mismo Sino gracias A la ardiente Y extraña esperanza Con que contemplaba La realización De mis sueños De viaje Tan largo tiempo Acariciados Para llevar a efecto Mi plan Tuve que interrumpir Mis encuentros Con Augustus Ocupado casi Todo el día A bordo del Grand Bus Sustituía a su padre Encargándose De los arreglos Que aún se debían hacer En el camarote En la bodega Pero Por las noches Nos reuníamos Y hablábamos De nuestras esperanzas Así transcurrió Más de un mes Hasta que Augustus He hallado Una solución Oh Augustus Seguro que Lo que se te ha ocurrido Es algo Tienes un pariente Que vive en New Bedford Si Mr. Ross Con quien algunas veces Pasas dos o tres semanas Si pero Augustus Mr. Ross El bergantín El bergantín se hará a la vela Hacia la mitad de junio 1827 Será un año Que nunca olvidarás Dos o tres días Antes de partir Tu padre recibirá Como de costumbre Una carta de Mr. Ross Rogándole que te envíe A su casa Para pasar allí Una quincena Con Robert Tienes sus hijos Pero Augustus Mr. Ross No escribirá esa carta Él no Pero yo sí Comprendes Arthur Tú dirás Que partes Para New Bedford Y lo que realmente harás Será reunirte conmigo Yo te prepararé Un escondrijo En el gran bus Es un plan Que no fallará En el escondrijo Permanecerás Algunos días Durante los cuales No debes dejarte ver Pero cuando el bergantín Se haya alejado Lo suficiente Como para que no pueda Hacerte regresar Entonces te trasladaré A un magnífico camarote Mi padre se las arreglará Para que Al cruzarse con otro barco Puedes enviar una carta A tu familia Explicándolo todo Y tu padre Lo conozco muy bien Se reirá de la jugarreta Y tus padres Bueno Para cuando vuelvas El enfado Ya se les habrá pasado Esperemos Solo desearán estrecharte Entre sus brazos ¿Qué te parece Arthur? Pues Pues que me parece muy bien Claro Cuando llegó el 15 de junio El plan Estaba suficientemente madurado La carta Fue escrita Y enviada Y un lunes por la mañana Abandoné la casa Simulando Que iba a esperar El buque correo De New Bedford Fui por el contrario En busca de Augustus Que me esperaba En la esquina De una calle Esto es emocionante Arthur Oh, sí, sí, sí Pero cuando se enteren Los gritos Que dará mi padre Permanecerás oculto Hasta el anochecer Será entonces Cuando pasarás A bordo del Grand Bus Aunque Pensándolo bien ¿Qué? Esta niebla Es muy densa Pues vamos a aprovecharla No perdamos tiempo Te esconderé ahora Venga, vamos Augustus Tomó el camino Al embarcadero Y yo le seguí A cierta distancia Envuelto En un grueso Chaquetón de marino Que mi amigo Había llevado consigo Para que no fuera fácil Reconocerme Pero Al dar la vuelta A una esquina Mi abuelo El viejo Mr. Peterson Apareció ante mí Pero Que Dios me bendiga Gordon ¿De quién es Ese grasiento Chaquetón Que llevas puesto? Caballero Caballero ¿Qué forma es esa De dirigirse a mí? Creo que usted Se equivoca, señor Ante todo Ha de saber Que no me llamo Gordon No Me llamo Godin ¿Godin? Godin, sí Ah, y cuidado Con despreciar Mi chaquetón, eh Pero Mi abuelo Se ha puesto pálido ¿Sí? Y ahora cambia Está enrojeciendo Alza su fafa Las baja Y me amenaza Con el paraguas No, no Se detiene La culpa La tienen estos anteojos Y son nuevos Hubiera jurado Que usted es Mi nieto Gordon Malditos anteojos Ya se va Hay que andar con ojo Arthur Continuemos Pero con prudencia Alcanzamos Alcanzamos nuestro destino Sin más percances Había solo Dos hombres a bordo Trabajando en proa Ocupados en unos rebordes El capitán Barnard Estaba en las oficinas De Lloyd y Brenneport Sabíamos que no regresaría Hasta muy tarde Por ese lado No había nada que temer Augustus Subió el primer A bordo del buque Y yo no tardé En seguirle Sin ser visto Por los hombres Que estaban trabajando Entramos enseguida En la cámara Que se hallaba desierta ¿Qué te parece? Realmente Es sorprendente Está lujosamente preparada Cosa rara En un ballenero Tiene cuatro magníficos Camarotes de oficial Con amplias y cómodas literas Una gran estufa Una gruesa alfombra El techo A buena altura Todo está alojado ¿Sí? No, no es como yo suponía Es mucho mejor Bueno, ya tendrás tiempo En su momento De curiosear Ahora debes esconderte ¿Eh? De acuerdo Augustus Me condujo a su camarote Que estaba a estribor Muy cerca de los mamparos Pasa No creo haber visto Nunca un cuarto tan bonito Bien que te lo has preparado Augustus Está lleno de comodidades Mide unos diez pies de largo No me puedo quejar Y ahí En la parte del camarote Contigua al mamparo En un espacio De cuatro pies cuadrados Una mesa Una silla Estantes llenos de libros En su mayoría De viajes De navegación Y una alacena Llena de fiambres Licores ¿Estaré Tan cómodo En mi escondrijo? Me temo que no Lo sabía Y ahora observa Al apretar con los nudillos Sobre esta parte De la alfombra ¿Eh? ¿Ves? Sí, sí Parte del suelo Ha sido cuidadosamente Cerrado y reajustado Presionando Se levanta lo suficiente Para dejar paso a mi dedo De esta forma Levanto una trampilla Conduce a la sentina de popa Enciendo esta bujía Y Coloco la luz En una linterna sorda Ahora desciendo Por la trampilla Sígueme Ahora cierro la trampilla Con un clavo La alfombra que la cubre Recobrará su posición Ni rastro de la trampilla Eres un genio Augustus Me agrada que reconozcas Mis cualidades La bujía Me daba una luz tan débil Que a duras penas Podía abrirme camino En medio de los numerosos objetos Que me rodeaban A pesar de todo Mis ojos se iban acostumbrando Gradualmente a la oscuridad Llegando a avanzar Con menos dificultad Agarrado al faltón Del chaquetón de Augustus Tras deslizarnos De aquí para allá Por innumerables Y angostos pasadizos Llegamos hasta una caja Forrada de hierro Como las que se emplean Para embalar La loza de valor Tenía unos cuatro pies de alta Y seis de larga Siendo muy estrecha Dos grandes barriles De aceite vacíos Estaban colocados encima Y sobre ellos Una enorme cantidad De ruedos de estera Apilados hasta el techo Alrededor y en todos sentidos Veíase un verdadero caos De provisiones Formando una mezcla Heterogénea De cajas Cestos Barriles Bultos Augustus Me parece milagroso Que hayamos podido llegar Hasta aquí La verdad Lo dispuse así Para que no haya peligro De que te descubran Yo me encargué Junto con un ayudante De disponer el arrumaje De la bodega Pero ese ayudante Sabrá entonces Él no sabe nada Y además Es de los que se quedan En tierra Este lado de la caja Se abre Observa su interior Su interior Me tranquiliza Augusto, sí El colchón De una de las literas Cubre todo el fondo Y en la caja Hay cuantos víveres He podido acumular en ella Muy bien Tienes espacio suficiente Para sentarte Acostarte Y cuentas con libros Pluma Tinta y papel Tres mantas Un gran cántaro de agua Una caja de galletas de barco Tres o cuatro grandes mortadelas De Bolonia Extraordinario Un voluminoso jamón Y media docena de botellas De cordiales y licores Tomo inmediatamente posesión De mi departamento Que me satisface Al máximo gusto Te enseñaré antes de irme El medio de cerrar la caja Por dentro Te dejo la linterna Con abundantes provisiones De bujías y fósforos Y bien Pero antes Observa Esta cuerda fina y negra Sí Esta cuerda Se extiende desde este escondrijo Hasta el clavo situado Debajo de la trampilla De mi camarote Siguiendo todas las vueltas Y revueltas de la bodega Ya, ya Por medio de ella Podrás encontrar con facilidad El camino de la trampilla En caso de no estar yo Y que te sea de necesidad No has dejado Ni un cabo suelto Y ahora me voy Arthur Procuraré visitarte Lo más a menudo que pueda Sin llamar la atención Aquí estaré Con toda seguridad Esto tenía lugar El 17 de junio Permanecí Tres días con sus noches Por lo que pude calcular En mi escondite Sin salir para nada Excepto alguna vez A estirar las piernas Sosteniéndome en pie Entre dos canastas Enfrente de la abertura No quería alejarme De la caja No supe de a gustos Durante ese tiempo Pero no pararme Porque el bergantín Zarparía en cualquier momento Y con los preparativos No era fácil Que mi amigo Encontrara Muchas oportunidades De ir a verme En una ocasión Oí que la trampilla Se abría Y se cerraba De nuevo Y a mi amigo Preguntándome En voz baja ¿Te encuentras bien Arthur? Oh, sí A gustos Muy bien Aunque mejor Estar en cubierta ¿Necesitas algo? No, no por ahora ¿Cuándo se hace El gran pus a la mar? Antes de media hora Eso venía a decirte Por si estabas impaciente Sí, sí Y para que no te preocupes Por mi ausencia Antes de media hora Dices Eso es magnífico, ¿eh? Durante algún tiempo O puede que durante Tres o cuatro días No podré ponerme En contacto contigo Cuando me vaya Y oigas cerrar la trampilla Deslízate siguiendo la cuerda Hasta llegar al clavo Ya, ya Y en él encontrarás mi reloj Te será útil Al no recibir luz el día No puedes saber Si es de día o de noche Apuesto a que no podrías Decirme ahora Desde cuándo estás ahí No, pues la verdad Es que Hace solo tres días Tres días Hoy estamos a veinte Yo mismo te acercaría el reloj Pero